Chuteando, el programa de la Liga Jugeña, todos los martes 21 horas por Indiscutidos TV. Fiambrería El Gringuito, fiambres, lácteos y comestibles en general. La mejor calidad, los precios más bajos, ventas por mayor y menor. Recibimos todas las tarjetas, alimentar de débito y de crédito. Fiambrería El Gringuito, tu mejor opción, Dorrego 13. Tejir es un arte, qué mejor hilandería para conseguir los mejores hilos que fetuchas. Hilos de alta calidad y variedad, los precios más bajos. Hilandería Fetuchas, Güemes 1143. ¿Qué tal amigos? Una vez más, chuteando, se llegó hasta la cancha de Malvinas. Porque en ocasión, Atlético Malvinas y su mascota recibían la visita de Gimnasio Esgrima en un atractivo encuentro. Tras la foto, ¿te parece si vamos a hacer resumen? Y la primera ocasión era para Gimnasia, pelotazo de Julieta Infante para Mancilla. Estaba atenta Jessica Aguilar, que atrapaba el balón. Y llegaba la primera para Malvinas. Nicole Llanes jugaba con Carla Cayo. Tiraba el pelotazo y la que corría era Dana López, que entraba al área. Tiraba al centro, al medio, no podía despejar. Perovic y Maidana le pegaba como venía. Abría el marcador para las heroínas, que se ponían arriba con el tanto de Lucía Maidana. Luego seguían llegando las heroínas. El tiro libre de Mayra González. Había unos rebotes, no podía Dana López. Y Pastrana era la que despejaba. Se hacía un partido de ida y de vuelta. Y acá la que recuperaba era Erika López. El bochazo para Selene Galeán, que engancha. Linda habitación para Mancilla, Salía Aguilar. Pero todo estaba invalidado. Luego se bajaba el telón del primer tiempo. La ventaja la tenía Malvinas sobre Gimnasia. Las jugadoras se iban al descanso. Y nosotros a unos consejos. ¡Sanduichería Luisinho! Ya nos conocéis. La mejor calidad, los precios más bajos. ¡Sanduichería Luisinho! Estamos en Avenida Almirante Brown, esquina Hipólito Yrigoyen. Avenida Almirante Brown, esquina Malvinas. Y en Ruta 9, Alto Comedero. Fiembrería Gran Monarca. Fábrica de sándwich, solo calidad y buen gusto. Encontrarnos en Alvear 934, Centro. En Avenida Bolivia, 2319, Los Huaycos. Y en Avenida Almirante Brown, 290, San Pedrito. Y nos metemos en el complemento. El centro es de Erika López y la que gana arriba es Pastrana. Nada que hacer para irar. Las Lovitas que encontraban la igualdad en el primer cuarto de hora del segundo tiempo. Gracias al cabezazo de Abril Pastrana. Con la paridad en el partido. Malvinas iba en busca de la ventaja. Tolaba con el centro del segundo paro. No podía controlar la número 10. Y Erika López que remataba cruzado. También empezaban a llegar las Lovitas. Infante jugaba con Camila Mancilla. Que se da vuelta. Quería avanzar. Había una carambola. Le favorecía a la pelota Cira Galeán que remataba. No podría controlar a Aguilar. La despejaba Dana López. Terminaba de complementar Mamani. Y seguía llegando a la visita. Cala jugaba con Cira Galeán. Este hacía lo propio con Camila Mancilla. Que agarraba la pelota. Veía el espacio. Remataba. Y Aguilar que controlaba en dos tiempos. Y la última. La iba a tener Malvinas. Viviana Tolaba ahí. Se perdía el gol debajo del arco. Luego se bajaba el telón del partido. Uno para Atlético Malvinas. Uno para Gimnasia. Como siempre fue cobertura de Chuteando. Si te gustó el video. Dale me gusta. Y suscríbete a nuestro canal. La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio. San Salvador de Jujuy.